Hola, muy buenas, soy Jorge Cano, redactor de Bandar, y hoy os traigo un video comentado de la beta de Uncharted 4, una beta abierta que se está celebrando este fin de semana y a la que tienen acceso todos los usuarios de Playstation 4, y que además no requiere tener suscripción a Playstation Plus, así que cualquier usuario de la consola puede probarlo, empezó ayer viernes por la tarde y terminará este domingo, y bueno, a lo largo del siguiente video vamos a mostraros un poquito cuáles son los contenidos, cómo funciona este multijugador, y os animamos a que lo probéis porque está muy bien el multijugador de esta nueva entrega de la saga, que se lanzará el 10 de mayo, esta semana supimos que se retrasaba por desgracia el juego un par de semanas, pero bueno, parece ser que definitivamente el 10 de mayo tendremos este juego tan esperado, que como es habitual contará con una campaña para un jugador espectacular y que es el mayor valor del producto por así decirlo, pero que a la vez cuenta con un multijugador que está muy bien y que quizás sea una sorpresa para muchos, ya que está mejor de lo que algunos se podrían esperar, a nosotros nos ha gustado mucho, hemos jugado unas cuantas partidas y os vamos a explicar un poquito qué es lo que contiene y cómo se juega. El multijugador en la saga se instauró a partir de la segunda entrega, luego en la tercera se reforzó, era incluso más elaborado, y ahora en la cuarta se mantiene con unas cuantas novedades que vais a poder ver a lo largo del video, como es un gancho con una cuerda que sirve para balancearnos, estas reliquias que veis aquí, que son unos poderes especiales que sirven tanto para atacar a los enemigos como para desvelar su posición, y unos personajes de apoyo que también le dan ahí un toque a las partidas que hacen que se sienta parecido al multijugador de anteriores Uncharted, pero a la vez que tenga su propia personalidad y sea un poquito más complejo y en mi opinión más divertido y completo. Aquí ya estáis viendo una de las partidas, la beta solo se puede jugar duelo por equipos, todavía creo que no han desvelado exactamente cuántos modos de juego tendrá la versión final, ni el número de mapas. En esta beta tenemos disponibles tres mapas, uno más respecto a la anterior beta, luego también os mostraremos el nuevo mapa que se ha añadido. Y bueno, estos son enfrentamientos por equipos de cinco contra cinco, y ya estáis viendo aquí como a los enemigos no solo sirve dispararles y que caigan al suelo, sino que además cuando están en el suelo moribundos hay que rematarles, ya sea disparando con las armas o de una patada, que es bastante divertido acabar así con los enemigos. Y esto es importante porque respecto a otro multijugador te da una oportunidad para que llegue un compañero de equipo y te reviva. Entonces invita mucho a jugar en equipo, a estar muy juntos y siempre estar atento a, mira, aquí veis por ejemplo como un compañero de equipo viene gateando hasta nuestra posición y simplemente con mantener apretado el botón de triángulo le reanimamos. Y con esto hemos evitado que el equipo contrario se apunte un tanto. Así que es muy importante jugar en equipo. Hay un montón de detalles que invitan a ello. A diferencia de Call of Duty, que en modo estrella es el duelo por equipos. Pero siempre vemos que muchos jugadores hacen la guerra por su cuenta y se dedican a hacer bajas y les da un poco igual jugar en equipo o que su equipo gane y haga más puntos. Ellos hacen cada uno la guerra por su cuenta, van a incrementar su número de bajas y ya está. Aquí, por ejemplo, cuando acaba la partida, el marcador de puntuación le da más importancia a los puntos que hemos hecho que a las bajas. Eso es un indicador de que lo que importa es no tanto las bajas que haga como las resucitaciones, los derribos y todo lo que hagas para ayudar al equipo a alzarse con la victoria. Al tener una perspectiva en tercera persona, lo que provoca es que la movilidad por los escenarios sea importante. Habéis visto ahí escalando, balanceándonos, tirando, aquí veis que ha salido el icono del gancho con la cuerda apretando L1, eso es una de las novedades, podemos balancearnos y esto sirve bueno para movernos saltando determinados espacios en los que si no hacemos esto caemos y podemos morir. Y luego también sirve para incluso balancearse desde la cuerda, podemos disparar si tenemos equipada una pistola y si hay un enemigo en la parte inferior y aparece el icono del cuadrado, podemos lanzarnos desde la cuerda y darle un puñetazo y acabar con él. Es una muerte muy espectacular, aunque no es sencilla de realizar porque tiene que dar la casualidad de que un enemigo se sitúe debajo y que no se mueva cuando estamos cayendo sobre su cabeza. En la esquina superior izquierda de la pantalla, ahí veis que está el mapa, el radar, que es muy importante porque cuando los enemigos disparan aparecen marcados en un punto rojo, así que conviene estar muy atentos a ese mapa. Y luego también en la parte de abajo veis el objetivo, que es hacer 35 puntos, el primer equipo que consigue esa puntuación gana la partida. Y luego abajo veis como un contador que va subiendo de dinero, de dólares. Esto es lo que nos sirve para comprar las ayudas en el combate. Aquí veis que por un derribo he conseguido 100 dólares, por el KO otros 50 y también obtienes munición del resto de personajes. Y luego también encontramos estas reliquias. Aquí veis una que me da 200 dólares de tesoro y 50 de caza tesoros, que es una especie de logro. Aquí veis este jugador que no sé qué hacía ahí balanceándose a lo tonto, pero bueno, ahí acabo de una patada con él. Y bueno, el dinero es importante. Nos lo van dando en la partida, pues realizando bajas y demás, como habéis visto, pero también recogiendo estas reliquias que aparecen en el en el mapa del escenario con un icono de una joya. Ahí estáis viendo que aparece una que estoy a punto de llegar a ella y aquí la tenéis como la recojo. Siempre estas joyas tienen los mismos puntos de reaparición, así que cuando juega unas cuantas veces en el mismo mapa, ya vas aprendiendo un poquito donde aparecen estas reliquias. Y esto nos aporta dinero. Ahí veis que tengo ya mil doscientos cuarenta y cinco dólares. Y esto sirve para utilizar las ayudas que son tanto los artefactos estos que atacan a los enemigos que habéis visto al principio del vídeo, como los personajes de apoyo y luego mejoras en la granada. Por ejemplo, puedes comprar hasta tres mejoras de la granada que se regeneren más rápido o que incluso obtener dos granadas que se puedan acumular. Y luego en la personalización del personaje antes de las partidas, además de poder elegir qué armas queremos llevar al combate, también podemos elegir qué ayudas queremos tener. Aquí habéis visto que ha desplegado un personaje de apoyo que es el francotirador. Hay diferentes tipos de personajes. Está, por ejemplo, el personaje este pesado que habéis visto con una ametralladora y luego aquí tenéis este francotirador, que está muy bien, porque aparte de disparar a los enemigos a distancia, también los marca. Cuando apunta a un enemigo, veis ahí que aparece en rojo a lo lejos. Ahora lo vais a ver en más de una situación. Pues está muy bien porque eso, porque no solo dispara, sino que incluso nos lo marca y nos lo pone ahí en el mapa. Ahí lo estáis viendo, que veo a ese enemigo a través de la pared, porque lo ha marcado el francotirador. Y bueno, también hay otro personaje de apoyo bastante curioso, que es una especie de médico que nos acompaña y nos puede resucitar si caemos en combate. Y por lo que he probado, habrá algunos que no estéis de acuerdo. Esto depende de las partidas que juguéis, de vuestra experiencia personal y demás. Pero creo que está bastante equilibrado. Estos personajes de apoyo no rompen las partidas en ningún momento. Quizás ahí veis el personaje este pesado que lo acabo de invocar. Quizás a veces parece demasiado potente este personaje de apoyo, porque si te pones a dispararlo, descubres que tardas mucho en matarlo. Pero luego en otras ocasiones, si le tiras una granada y luego le pegas unos cuantos disparos, te das cuenta de que no es tan complicado matar este tipo de personaje de apoyo. Creo que está bastante bien. Hay un gran equilibrio y bueno, se notan muchos detalles. Yo no he visto que desequilibren las partidas. Por ejemplo, tampoco los artefactos estos fantásticos que lanzan fantasmas y demás. Creo que también con darse prisa en cuanto tiran uno y huir de la posición, pues también se combaten bastante bien. No he notado nada de momento, ningún arma, ninguna habilidad que desequilibre el juego y lo rompa. Veremos a ver qué tal está cuando tengamos el juego completo, la cantidad de armas, la cantidad de habilidades y demás. Pero creo que ahora mismo está todo muy bien pensado, todo muy bien diseñado y es un juego muy entretenido, muy equilibrado y que va a ser una de las partes de Uncharted 4 que le va a dar un gran valor al producto y que la gente le va a meter un montón de horas. Que ya pasó con el 2 y el 3. Hay muchos fans del multijugador de los anteriores, pero yo creo que el multijugador Uncharted 4 está todavía mejor que lo que habían ofrecido las anteriores entregas de la saga. Este es el nuevo mapa de la beta, que como veis es nocturno y que si la memoria no me falla, creo que era una de las localizaciones que visitábamos en Uncharted 2 al principio del juego cuando teníamos que meternos en un museo y demás. Y bueno, pues se agradece, ¿no? Porque la anterior beta solo había dos mapas, ahora tenemos tres. Aunque a veces el de la isla, el primero que habéis visto, a mí personalmente me aparece demasiadas veces. Casi todas las partidas la juego en ese mapa, no sé si es casualidad o que está provocado. Y no he tenido la ocasión de jugar muchas veces en este mapa. De hecho esta partida que vais a ver, era la primera vez que he jugado en este mapa, así que quizás ahí me vais a ver un poco perdido y manqueando. Pero bueno, y mira, aquí veis también como lo que os digo de lo importante que es resucitar y cuando estás esos segundos ahí gateando por el suelo, intentar huir. Lo que pasa que claro, si no hay ningún personaje cerca, pues no tienes nada que hacer y el enemigo acaba con nosotros a placer. Pero muchas veces el intentar huir de la escena, esos segundos que tarda un rival hasta que llega a ti y te intenta patear en el suelo, pues puede ser la ocasión perfecta para que llegue un compañero de equipo y le ataque y acabe con él. Y de hecho hay una serie de mejoras que podemos equipar. Cuando subimos de nivel, vamos desbloqueando diferentes niveles de esta mejora. Y hay una de ellas, esto es un consejo ya que os doy, que hace que seamos más resistentes cuando estamos moribundos gateando por el suelo. Entonces os recomiendo que la equipéis porque a mí a veces me han salvado en alguna otra ocasión el hecho de ser más resistente ahí cuando estamos en el suelo. Aguantar unos disparos más puede ser la diferencia entre morir o no, el que te dé tiempo a esconderte detrás de una esquina o a que llegue un compañero. Echar un vistazo a esta serie de mejoras, porque antes de empezar las partidas podéis elegir unas clases predefinidas, lo típico, asalto, apoyo y demás, que llevan equipadas diferentes armas como puede ser escopeta, rifle francotirador y además diferentes tipos de ayuda. Pero recomiendo que os hagáis una clase personalizada. Tenéis una serie de puntos que podéis gastar equipando armas, mejoras, personajes de apoyo y demás. Y esto os recomiendo que le echéis un rato y que os hagáis una clase a vuestra medida, porque las que vienen predefinidas creo que no explotan del todo los potenciadores que puedes equipar. Y tú jugando a modificar el personaje sí que puedes equipar más potenciadores de lo que vienen en las clases por defecto. Sobre el apartado técnico va a 60 frames, 60 imágenes por segundo, a diferencia de la campaña para un jugador que funcionará a 30. Aquí en el multijugador yo creo que de manera acertada han apostado por la fluidez porque se mueve a 60 frames y yo creo que merece la pena los sacrificios gráficos que han hecho. Que básicamente son, pues que en la campaña, el juego va a 1080p de resolución, en el multijugador va a 900p. Yo creo que se ve bastante bien si lo jugáis, vais a ver que para ser un modo multijugador el juego se ve muy muy bien. Pero claro, la campaña se va a ver todavía mejor, aunque sacrificando lo que son las imágenes por segundo y va a ir a 30. Pero creo que han hecho lo correcto y que el multijugador a 60 se agradece mucho porque como habéis comprobado en los juegos de acción a mi primera persona y demás, tipo Battlefield, Call of Duty y demás, es algo que siempre se prioriza que vaya a 60 imágenes por segundo. Y bueno, pues me parece una gran idea que haya intentado hacer lo mismo aquí en el multijugador. Y lo de los 900p y demás, pues yo creo que no se nota tanto y que tiene un apartado gráfico que está muy muy bien para tratarse de un modo multijugador. La campaña por lo que he podido ver en ferias y demás, pues evidentemente se ve mucho mejor, pero en el multijugador no son tan importantes la calidad de los gráficos y que sea algo que te esté dejando con la boca abierta constantemente, sino la fluidez y que se mueva todo muy bien. Y además son 60 imágenes por segundo muy muy estables por lo que he probado, no he visto ni una sola ralentización. Como es habitual en los juegos de acción multijugador subimos de nivel. De momento he visto que sirve para acceder a potenciadores de mejor nivel, por ejemplo, el nivel 2 de un potenciador se desbloquea cuando consigues el nivel 5 de personaje y cosas así. Pero también conseguimos esta serie de puntos. Habéis visto que he recogido una reliquia. Unos puntos morados que sirven para abrir cofres que incluyen objetos de personalización. Luego también hay una moneda amarilla que te sirve para comprar directamente los artículos. Aquí estáis viendo la pantalla de la tienda, en la parte inferior derecha veis que tengo 54 monedas de estas moradas y con ello puede comprar un cofre de adornos que incluye tres objetos que bueno aparecen de manera aleatoria. Luego tengo 150 monedas de esas amarillas que esto me sirve para comprar pues nuevos trajes o objetos directamente. Aquí vais a ver cómo compro uno de los cofres. Tocas el panel táctil para abrirlo y bueno pues te aparecen aquí tres objetos. En este caso me han tocado dos objetos de personalización y uno de los gestos que podemos realizar. Ahí estáis viendo ese pañuelo. Y luego también unas gafas de aviador. Estos objetos de personalización se pueden utilizar en todos los personajes. No son objetos solo para Nathan Drake y para Elena y demás. Sino que una vez que has desbloqueado un objeto de personalización o una animación pues se lo puedes poner a cualquiera de los personajes del juego. Tanto del bando de los aliados como el de los enemigos. Ahí estáis viendo que sí que hay trajes que son para cada personaje. Lo que es un traje completo. Pero luego estos objetos como son los gorros, sombreros, las gafas y demás. Esto sí que son genéricos para todos los personajes. Al igual que los gestos de burla. Que también son para cualquier tipo de personaje. Este es el tercer mapa que se puede disfrutar en la beta que ya estaba disponible en la anterior. Y sobre el diseño de los escenarios me gusta bastante. Creo que tienen un tamaño apropiado para el número de jugadores de las partidas que es de diez. Y bueno pues explota lo que es la verticalidad un poco. Por el hecho de que los personajes pueden escalar. Utilizan también de manera inteligente lo que es el gancho para poder movernos por diferentes partes. Y creo que funciona muy bien. Habrá que ver en la versión final cuántos mapas incluye. Como es su diseño. No vaya a ser que a lo mejor en esta beta nos han enseñado los mejores y luego hay otros peores. Pero vamos. No dudo de Naughty Dog. En el hecho de que creo que sabrán diseñar buenos mapas. Y sí que a lo mejor dudo más en el hecho de que haya un número generoso. Y no nos quieran luego vender pues lo típico. Pases de temporada, DLCs y demás. Que eso seguro que lo doy por hecho. Que habrá bastantes DLCs para el multijugador. Pero al menos espero que de base venga un buen número de mapas y de modos de juego. Para que este modo multijugador pues tenga una vida bastante larga. Al menos en un principio. Luego si más adelante quieren actualizar contenidos. Pues bueno. Es algo inevitable por así decirlo. Pero que de base es necesario que tenga bastantes mapas, armas y un poco de todo para que la gente esté aquí enganchada durante una buena temporada. Otro detalle importante que quiero comentar. Aparte de los gráficos que se ven bastante bien. Luego habrá gente que pensará que podrían ser mejores, peores, etc. Pero lo que es innegable por ejemplo es el hecho de que las animaciones están curradísimas. Son muy muy buenas. Es donde se ve también un gran salto respecto a Uncharted 3. Y es que es prácticamente imposible pillar al juego en un renuncio. En ver una animación mala. En una posición en la que no se sitúen bien los personajes. También podéis ver en los detalles de destrucción de los escenarios que no están nada mal. Podemos romper esos azulejos, las cajas y maderas se rompen con bastante detalle. Y creo que este es un detalle gráfico chulo. Aunque la campaña lo explota todavía más. La destrucción de los escenarios es mucho más detallada. Pero creo que aquí para ser multijugador pues bueno tiene detallitos gráficos que no están nada mal. Aunque lo que por supuesto lo que más destaca son las animaciones. Y que es un elemento muy importante en un juego de acción en tercera persona. Ver que los personajes se mueven de manera fluida. Con un montonazo de animaciones. Y que también es algo que ayuda mucho a la jugabilidad. A que sea algo fluido, coherente. Y sin duda de lo que han hecho un gran trabajo. Y como es habitual en los juegos de Naughty Dog que cada vez se van superando. Las animaciones están francamente bien. Ya se me ha olvidado comentar la experiencia online. Y es curioso que se me haya pasado. Porque es lo más importante. En una beta probar los servidores. Que no haya lag. Que todo funcione bien. Y se me ha olvidado comentarlo. Porque el juego funciona tan bien. Desde el primer minuto. Que no le das importancia. Cuando un juego multijugador va tan fluido. No tiene lag. Y no hay ningún tipo de problema. Desconexiones y demás. Pues prácticamente te olvidan. Pero claro. Es algo fundamental. En un juego multijugador. Que evidentemente cuando falla. Pues rompe toda la experiencia. Y nuestra experiencia con el multijugador de Encharted 4. Con esta beta. Empezamos a jugar el viernes por la tarde. Y vamos. Ha ido como la seda. No hemos tenido ningún problema. Durante las partidas. De lag. De fluidez. Ha ido perfecto. Constantemente. También reconozco. Que tengo una conexión a internet. Muy buena. Pero bueno. Eso no impide. Que haya juegos. Que tienen problemas los servidores. Y da igual la conexión que tú tengas. Que luego la experiencia va mal. Aquí va todo perfecto. Y si acaso. Lo que se puede mejorar todavía. De cara al lanzamiento. Es que a la hora de encontrar partida. Pues quizás ha tardado alguna vez. Más de lo necesario. He llegado a esperar. Pues un minuto y medio. Incluso dos minutos. Para encontrar partida. Evidentemente. Si te metes en un equipo con amigos. Con dos o tres amigos. Pues claro. Tarda más en encontrar partida. Porque te tienen que hacer hueco. En una partida disponible. Y si juegas solo. Pues. Tienen menos problemas. Pero aún jugando solo. Pues a veces. Puedes estar 40 o 50 segundos. Un minuto. En encontrar partida. Que ya sé que no es un gran. Tiempo de espera. No es desesperante. Ni mucho menos. Pero bueno. Para tratarse de una beta. Abierta. A la que. Seguramente. Estén jugando un montonazo. De personas. Pues. Si creo que debería tardar menos. En encontrar partida. Pero en cualquier caso. Por lo demás. Es impecable. Y nos hace creer. Que la versión final. Pues irá. Igual de bien. Incluso mejor. Porque ahí ya hay que comprar el juego. No tiene acceso a todo el mundo. Y habrá menos jugadores. Y la experiencia será totalmente óptima. Pero de momento. No sé si a lo largo del fin de semana. Pues a lo mejor. Posiblemente. Haya problemas en los servidores. Quizás el sábado por la tarde. Sea un momento muy crítico. Por así decirlo. Con un montonazo de gente jugando a la vez. Pero al menos. Todas estas partidas. Que estoy viendo aquí en el vídeo. Se han grabado durante el viernes. Y la experiencia ha sido totalmente óptima. Y bueno. Por ir concluyendo. Pues decir que me ha gustado muchísimo. En lo jugable. Se controla perfectamente. Las animaciones son geniales. Hay una fluidez en el juego. Que está muy bien. Creo que está muy bien equilibrado. Las armas. Los potenciadores. Las ayudas. Todo está bastante bien pensado. No he visto ningún fallo de diseño. En ese sentido. Como he dicho. Visualmente genial. Jugablemente también. Los servidores van muy bien. Y me ha sorprendido. La verdad. Yo no he jugado demasiado. Al multijugador Uncharted 2 y 3. A lo mejor algunos lo estáis notando. Durante la partida. Que no juego demasiado bien. Era la primera vez. Que me ponía a jugar así tan intensamente. Al multijugador de Uncharted. Y tengo que admitir. Que me ha sorprendido positivamente. Creo que está muy muy bien. No me esperaba que me fuera a gustar tanto. Y bueno. Pues esto le hace todavía. Que llegue a de por sí. Si Uncharted 4. Es un juego que está justificado por su campaña. Por su modo para un jugador. Que aunque lo vendieran con él solo. Ya merecería la pena. Si además tiene un multijugador. Que está muy bien. Que tiene su propia personalidad. Que es muy divertido. Que es diferente a lo que ofrecen otros juegos multijugador. Pues creo que va a estar ante un juego imprescindible. Para los usuarios de Playstation 4. Por un montón de motivos. Por ver. Uno de los primeros. Grandes. Exclusivos. En todos los aspectos. Que va a ser sin duda. Una demostración de poderío gráfico. En la consola. Porque es la cuarta entrega de la saga. La que va a terminar. Las aventuras de Nathan Drake. Y por mil motivos. Y porque Naughty Dog. Cada vez hace mejores juegos. Lo demostró ya con The Last of Us. Que es uno de los mejores títulos. De los últimos años. Y bueno. Las expectativas son enormes. No lo va a tener fácil Naughty Dog. Para cumplir estas expectativas. Todo el mundo espera. Poco menos que un juegazo. Pero bueno. Todo pinta muy bien. Ya visteis el último trailer. Para un jugador. Que era espectacular. El multijugador. Si lo podéis probar. Dale una oportunidad. Porque está realmente bien. Y todo apunta a que un Charter 4. No va a decepcionar. Aunque veremos. Si llega a la altura de la sofada. Si es la mejor entrega de la saga. Y todos estos detalles. Que no desvelaremos. Hasta que no tengamos el juego en nuestras manos. Y podamos disfrutar de la historia. Que no deja de ser el punto fuerte del título. Yo termino por hoy. Os dejo que descanséis. De mi voz. Que sé que hablo mucho. Y os voy a dejar con una serie de escenas. Para que veáis más detalles de la jugabilidad. Diferentes momentos de la acción. De otras partidas que he jugado. Y nada. Recordad que eso. Que Uncharted 4. Sale el 10 de mayo. Que este fin de semana. Todavía os quedan ahí unas horas. Para que podáis probar el multijugador. Si no lo habéis hecho. Y nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Permaneced atentos. Tanto a la web. A Vandal. Y al canal de YouTube. Para que veáis los próximos vídeos. Que vamos a realizar los próximos días. Que hay cosas muy interesantes. Que van a llegar. Gameplays comentados. Videoanálisis. Tráilers y demás. Y nada. Un saludo. Y hasta el próximo. Escribirán libros de historia sobre mí. Ven conmigo. Ven conmigo y luchemos. Es para ti. Así es como se hace. Ven conmigo. ¿Mi diagnóstico? ¡Arriba! Qué bien que hayas venido. ¿Quieres ayudarme? Pues ahora puedes. No vas a intentar en mi camino. He caído. No vas a intentar en mi camino. No vas a intentar en mi camino. No vas a intentar. Y así es como se hace. ¡Hola! ¡Eh! ¡Hola! ¡Eh! ¡Me alegra ver que hay la familia que estamos! Gracias. ¡Allá va! ¡Oye, el Drake original! ¿Queda claro? ¡Oh, Dios! ¡Vamos, Socorro! ¡En el suelo! ¡Se acabó el descanso! ¡Ah! 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 ¡Qué cojones! ¡Toma venganza! ¡Que me muero! ¡Toma venganza! ¡Toma venganza! ¡Mierda, he caído! ¿Es que no os gustan los expresidiarios o qué? ¡Toma venganza por mí! ¡Gracias! ¡Muy desmayo! 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 ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Allá va! ¡Ahí va! Con punto de estilo de más. ¿Por qué nadie me ayuda? ¡Me han tumbado! Creo que voy a... ¡Morir! Hora de la venganza. ¡Toma! Quita el aliento, ¿eh? ¡Te toca! ¡Vamos con esto! ¡Pilla! ¡Pilla! ¿Qué, cómo lo hago? Buena pregunta. ¡Pilla! 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 ¡Hé conocido a tanta gente interesante hoy! ¿Quieres una lección? Mira en tu interior ¡No!